no bueno amigos de nuevo aquí con todos ustedes su amigo mi plus para hacer otro vídeo otro review ahora con seo sprint para que veamos cómo hacer más que todas las misiones y otras cosas en esa plataforma seo sprint que es de una buena ganancia una de las mejores sin duda bueno vamos a pasar antes por peyer vamos a ver que peyer ahora ya abrió el exchange fíjense ya peyer el exchange funciona fíjense ahora es así ponemos rublo y dólares aquí abajo si vamos a pasar lo que yo tengo ahorita son 105 rublos y yo colocaría la cantidad y ellos me dicen a mí la tasa en que me lo van a cambiar a 68,45 por cada dólar entonces yo por ejemplo si yo digo aquí la cantidad de rublos que yo quiero cambiar por ejemplo si quiero cambiar nada más 70 entonces 70 representan un dólar coma cero uno por poner algo poner este ejemplo aquí y ya se ustedes sabemos que yo le explicado cómo se hace por el trader hacerlo por trade hacerlo por los usuarios que ya tienen sus ofertas hechas aquí ya se yo lo explique en otro vídeo si lo quieren ver pueden buscarlo está allí en la cantidad de vídeos que ya tengo subido al canal bueno vamos a seo sprint tiene la parte de gane de ganancia esta parte que está aquí que ya sabemos que empezamos con el surf que es este que está aquí ya sabemos cómo se hace ya creo que ya todos tenemos ya la suficiente experticia y experiencia para saber qué es lo que es un surf o un tipo ptc ya sabemos que las ptc se requiere que el reloj llega a cero y luego vamos a esperar vamos a hacerlo rápido bueno el reloj está llegando a cero en lo que el reloj llega a cero vamos a resolver el captcha casi siempre es una operación aritmética un número que está siete menos dos son cinco respondo aquí cinco y ya esto es todo y ahí me paga esta cantidad que dice aquí 0,039 rublos pero cuando le sumamos todos estos que están aquí hacen ya yo resuelto unos cuantos y aquí quedan todavía o sea que es una buena cantidad pasamos a lo que es la lectura de cartas a veces hay a veces no hay en este caso hay una sola vale mucho más que el surf en este caso vemos aquí leemos lo que está aquí en español lo que traducimos en español con el traductor aquí arriba o con este otro el azulito con cualquiera los dos que dice el juego honey farm entonces vemos aquí que la pregunta es que bonificación está esperando después del registro bueno estoy esperando 50 rublos como lo dice aquí le doy y si estoy en lo correcto como si estoy en lo correcto me lleva a la página donde voy a hacer el conteo otra vez hasta cero y resuelve el captcha y cobro la única diferencia si se dieron cuenta es que aquí tengo que leer una carta o un texto y colocar la respuesta correcta porque si la coloco como no es aparte que me pueden restar puntos en la puntuación en la reputación no voy a cobrar esta carta entonces tienen que tener cuidado intenten no inventar no inventar no inventarse la respuesta yo pauso y seguimos ok ok ya llegó a 0 8 menos 5 3 listo ya puedo salir de la página y me la pagaron ya como se dan cuenta bueno en esta otra es parecida a esta lectura de cartas pero es un poquito más compleja porque hay que ir a un sitio fíjense lo voy a dar aquí me manda a todos estos sitios a que yo responda todo esto es un poquito tedioso que tener el tiempo esta no la hago porque ya yo la he hecho y tardo demasiado ahora esta si es la sección que nos interesa fíjense aquí podemos elegir que categoría queremos yo he ponido por categoría colocamos aquí redes sociales por ejemplo no aparecen solo las redes sociales igual que en el proficente igual que en su público igual que en todas esas que tienen tareas o trabajos todas son iguales misiones como le llamen pero todo lo mismo entonces por ejemplo aquí suscríbase a instagram estaría fácil y también es instagram por lo que se deja ver ahí suscríbase a instagram otra vez bueno vamos a intentar hacer cualquiera de esta vamos a empezar por la que está más abajito aquí está vamos a traducir para entender bien suscríbase a instagram tal 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 poner como o sea poner likes en cualquier publicación perfil de instagram que es lo que necesitamos para el informe para que nos aprueben y nos las paguen la tarea o el trabajo o la misión su perfil de instagram enlace a su página de instagram páginas en blanco no pago páginas con cara caricatura es lo que significa esto o sea que superman animalito gato no te la va a pagar si esa es la foto que tienes en el perfil y cuestiones así y cuestiones así bueno aquí estamos esta es la señora iría hackers me inscribo le doy like a cualquiera vamos a poner esta que me gusta más le doy like ahora que lo que necesitamos enviar esta es toda la misión o el trabajo lo que necesito enviar es uy el internet está demasiado lenteja bueno esperar que le dé la gana a él de hacerme caso mientras tanto mientras tanto yo puedo ir cargando mi perfil acá ok ya yo hice lo que ella quería ya me inscribí fíjense hay que recargarla a ver si es verdad que me inscribí porque a veces uno la recarga y parece que no está inscrito vamos a ver si estoy inscrito esto es lo que ella quiere vamos a ver el perfil completo o el enlace vamos a ver que me dice aquí su perfil ok su perfil su perfil es esto que está acá ya no me dice el enlace entonces pongo arroba y aquí está esto es todo lo que yo voy a mandar miren ya con eso ella me va a calificar y me va a pagar que es lo que más me interesa no tanto que me califique vamos a ver acá suscríbase a la página de este canal otra vez otra que suscripción a instagram esta es otra página por lo que se ve fíjense tal tal instagram suscríbase a un amigo tal tal un like al igual que en los cuadros no se ve debajo o sea que no hay que salir de por lo menos por un buen tiempo unos dos meses no se sale por si acaso entonces vamos a darle de aquí ya la estoy siguiendo ella tiene este este enlace aquí vamos a ver para donde me lleva a ver puede ser el mismo enlace por lo que veo si es el mismo si es el mismo si es el mismo así que no deja que se abra por lo lento del internet vamos a darle un me gusta y que más al igual que en los cuadros vamos a poner vamos a poner unos cuantos me gusta para que no diga nada unos cuatro vamos a poner nos hace de baja nick o vínculo aquí si me pido el vínculo le voy a mandar el vínculo el enlace completo o le puedo mandar el nick que es arroba y el nombre que está ahí aquí está estos son fáciles esto lo hace a tu niño no creo que haya problema con hacer estas misiones hay unas que si son difíciles obviamente las pagan mejor aquí ya estoy listo con esto que me gusta esta foto vamos a ponerle que me gusta es esto se ve así como bien el paisaje ahí la broma me gusta eso y esto también no está nada mal aquí está como el traje de baño voy a ponerle unos likes ahí al traje de baño bueno ok le mando esa información porque ya estamos listos y ahora vamos con otra acá este de beca también lo podemos ver suscribir al público vamos a hacerla también para que vean que facilita espera que inscribirte al público poner un par de like o like off que son like rep off no es necesario no necesita dar rep ok no nos hace falta unos repost que a veces nos los piden dice que no es necesario bueno vamos a ver de que se trata si es no es ninguna página scan ni de lotería ni de casino ni nada de eso así que no hay problema positivo positivo él dijo que unos cuantos likes yo creo que con 3 es suficiente dijo que nos hiciera repost vamos a ver yo creo que esta es la página que yo estoy ahorita webcabinitinfition si esta es la misma página para comprobar el trabajo por favor enviar su enlace ok me voy aquí a mi perfil ya me inscribí para ver si ya estoy inscrito le voy aquí a mi perfil tengo un mensajito ahí siempre mensajes siempre salen ok y listo eso era todo lo que es y así sucesivamente con todas las que yo me vaya consiguiendo por ahí yo las voy haciendo miren aquí hay bastantes son páginas y páginas de bromas de estas hasta el cansancio aquí hay de youtube hay de todas igual como les explique en proficenter igualito es aquí esto es plata segura eh ya yo les he explicado como como suscribirse acá todo eso se lo he explicado vamos a ver estas son las que están en pendiente fíjense todas estas están en pendiente aquí hay como unos 2 rublos y ahorita voy a empezar a hacer más para llenar esta lista otra vez porque yo llegue a tener 30 pendientes y apenas tengo 9 ahorita y hice unos 20 rublos con esas 30 más o menos porque había una de un rublo había una de dos y así sucesivamente bueno esto era rapidito un review para que vean que aquí también se gana dinero y yo voy a seguir haciendo las actividades acá y nos vemos en otro video más hasta luego obviamente les dejo el enlace aquí abajo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego